Muy alegres porque ya... Así no le pide tanta plata pescada. No, sí. Como es pedirato gastar mucho dinero en ex. Eso es un problemón. Bueno. Les deja todo. Tengo en la revista Caras, tengo más. ¿Vos querés darme más de vos? Eh, yo tengo cosas. Entonces yo te doy, te doy yo. Sí, dame, que me vas a dar un último. Ay, no, sí. El viaje consolidó el amor que nos une. Fod, vení, querida. El viaje consolidó, me encanta cuando ya digo querida. Es como si no me amó, ¿quién? Tendrías que estar acá hace media hora. Cuando yo empecé con la señora que aplaude. Ya tendrías que estar acá. Es como cuando en renta San Martín te dicen mami. ¿Cómo es imposible? Tiene que estar acá. Muy bien, habíamos arreglado eso. Es muy mirta, querida. Vamos, querida, mi amor. Vamos, mi chiquita. ¿Cómo se hizo mierda? Un hombre que ha sido el famoso ponedor de toallas en culo. Boluda, boluda, boluda. Me pide ahora que me meta un perro en el culo, boluda. Y me pide fotos. Me pide fotos, boluda. Me pide que chumbe por la calle. Boluda, boluda, boluda. Me metió un perro. Primero empezó con un caniche toy. Tengo las fotos. Y ahora tengo un dálmata en el culo. Boluda, boluda, boluda. Sí, porque debe haber denuncia. Y ahora los hijos de puta, soy Paula Linda. Y ahora me quieren denunciar los hijos de puta por meterme un perro en la noche. La cucha linda, le dicen ahora. Pero ¿cómo fue la cucha linda? Pero él me lo pide... Boluda, me estás haciendo el favor de mi vida. Bueno. ¿Cuál es el problema? Que si yo con mi concha veo lo que quiero. Si me quiero meter un chihuahua, me lo meto. Si me quiero meter un acolchado, me lo meto. Lo del acolchado yo lo vimos todos. ¿Tenés la foto con el chihuahua? Obvio, boluda. ¿Te las mando? ¡Ay, me muero! No, mandame las pelotas. Boluda, 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 boluda. No digas que me las mandaste a mí. Porque acá va a haber un quilombo con las animales. No, mi amiga, boluda. Sí, pero podemos estar vos abiertas, ¿sí? Y una cosa que te salga un trapo. Bueno, boluda, 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 boluda. Bueno, el chabón, el chabón que le puso el trapo a la boluda. Boluda, boluda, boluda. ¿Le puso el chabón? El departamento, digamos. No, la mensualidad se llama el señor. La mensualidad del departamento. La mensualidad es Cuarzo, Leo. La mensualidad por vida es Cuarzo. Acordate que lo vendieron como un departamento. Sí, lo vendieron como un departamento. Como un desambiente bueno. Tengo lo que vos estás buscando. Luminoso, con la frente, silencioso. Muy gatero, ¿eh? Y doble circulación. Ese fue el problema. Mírenlo en la foto que va a subir ahora Martina Bustos a las redes. Mírenlo. La carita. Está como... Y está con tetas. Medio panzón, con una bombacha de ella, con un minijord de ella, ya medio que le queda bastante grande. Con el pupo cerca del pilín. Bulto, bulto tristón. El bulto que extraña a Paula Linda. Claro. Boluda, boluda, me extraña, boluda, boluda, me extraña. Se re no perdón. Pensando, ¿por qué me perdonó? ¿Por qué? ¿Por qué me perdonó? Y en los hombros, una actitud cansina cuando uno lleva un peso en los hombros, que es justamente lo que dice Merani. ¿Y por qué me perdonó? Si yo sé todo para que no me perdonara. ¿Cuál qué momento me perdonó? ¿Por qué estoy de la mano con ella? Y las fotos de la semana pasada eran casi parecidas y yo estaba hasta con abdominales. Y ahora tengo pancita, porque no es que está deteriorado. Me vine abajo. Me vine abajo ya. Tampoco que el mismo se hizo. Yo me vine abajo. Si en tres semanas me vine abajo. Lo que va a ser el transcurso para donar canchito. Yo no sé si está bien lo que hice. No. Pero me vine abajo. Pero era también si le pedía a Martina que subiera una foto de las modelos, que vuelvan las modelos de antes. Chico, esta chica fea. Tiene la boca para abajo. Es Bobby Flores desfilando. Déjame de joder. Bobby Flores es joven, ¿eh? No te digo hoy que está gordito. Es un Bobby Flores de chico, cuando yo lo conocí. Bobby en el Depo San Andrés. Un papelito, un papelito. Igual reconozcamos que acá con la palmera, él se tapó un poquito. Tapote con la palmera. Y quedó muchísimo mejor. Boluda, boluda, ¿puedes creer que me mandó una palmera y quieres que me la meta en el culo ahora, boluda, boluda, boluda? Te metas todo. Pero me la pidió, boluda, boluda, boluda. En cambio. Esta está buena, toda la foto y ella acá viniendo aplaudiendo. Acá lo vemos también, Escuerzo. Escuerzo está metiendo... Yo conozco esta pose, porque yo la hago mucho. Es cuando estás sacando la foto, aguantás el aire y sacá, hijo de puta, que te muero. Pero mirá que está bien, como te sacan una radiografía. Dale, vas a sacar. No respire. No decimos que está mal, Escuerzo, pero que se deterioró en tres semanas un poquito. Eso. Y en tres semanas más, Escuerzo quedó. Me deterioré, se llama la foto. Estoy deteriorado, deteriorado, deteriorado. Qué loco, como bien dijo, hoy lo escuché a Diego de la Sala, como todos los fotógrafos los encontraron de casualidad. De casualidad, sí. Lleno de fotógrafos, el rosedal. El instinto del fotógrafo es impresionante. Por eso se merecen todo. Por eso se merecen que les vaya bien. Bueno, ¿qué más tengo? Nazareno Casero con... ¿Esta chica, cómo se llama? Eh, Jessica... No, Jessica... Eh... Karina Selinek. Karina Selinek. Nada. En que se ven unos ganchazos que están buenos. Pero el nene, el nene es para que todas las chicas se lo están cogiendo y lo bien que hacen. La verdad, vamos a decir la verdad. Es una picardía. Es una picardía, no ganchárselo. Sinceramente, yo no quiero mucho al padre, pero el chico, si vos te lo cruzás y te lo tenés que coger. O sea, no te queda otra. ¿Sabés qué tome la voz? Solo lamento en el alma decirlo así, todas. A como se quiere, ¿no? Sí. Se le para, al lado. Aparte no le hace asco a la grande, eso es lo que tiene de bueno. Ese es el chico... Es un colega de la emisora. No me importa porque yo no me lo voy a cruzar nunca. Yo puedo decirlo porque el nene, yo prácticamente, no digo que lo tuve a UPA, pero sí lo conozco desde que es muy chiquito. Sí, pero yo me lo... He pasado vacaciones con el neno, así que, y no me lo he tocado porque tiene 7 años el neno. Yo me lo cruzo y la verdad que no tengo ninguna vergüenza, no es como con otros que decís hoy que habré dicho... No, porque es una persona que la verdad que se la ve... Tiene humor. Tiene humor, se la ve feliz. ¿Cómo no va a estar feliz? Está medio vikingo. Es hermoso, es hermoso el neno y lo bien que hace, me gusta que no le haga asco a nada el neno. Bien neno, bien nanito. Hacerlo bien nino, dándose besos con nuestro amigo... Ah, se me fue. Digo Ramos. Digo Ramos. Sí, hace lo que le... Mirá, no te hagas a nada. Si está en el guión. Eso es un amoroso. Lo queremos y lo vamos a querer siempre. Acá lo tenemos chiquito ya en cuero. No, no, es un hermosor, la verdad, un hermosor de nene. Bueno, no tengo mucho mayo en la revista. Sí, vamos, de a poco tenemos un montón. De a poco es que tenga todo, todo, todo para darles hoy. Pero en la vida de Alfredo Arias, ¿cómo te gustó la obra de Alfredo Arias a vos? Ah, te acordás, la que había hecho Luciano. La que había hecho Luciano. Después hay una foto de unas chicas que puede ser cualquiera. O sea, la foto que vos podés recortar tu cara y te pones vos y está todo bien porque siempre es una nota que va a sacar caras. Solo cuando trabajo me gusta ser sensual. Eva Bargiela, azafata, ponele la mejor elección. Y a azafata le pusieron al lado un coso adentro del agua. Sí, un maravillas. Un maravillas en el agua. Claro. Se cayó del avión, explotó el avión, ella está abajo, se salvó. No entiendo la foto. Está saliendo con un salvavidas. Está saliendo, no entendí, dice. ¿Sabes cómo es? Esta viene con lo que dice, ¿me podés promocionar un poquito esta chica? Pero digo, esta foto y esta nota puede ser cualquier chica. Porque son chicas que no sabemos quiénes son bien, pero mira esta foto de adentro. Igual, ya la vimos así a la Gallardo, hemos visto así a María del Cerro, cualquiera. Soy insegura por naturaleza, quiero contarles. No me va a vestir de bomba. Estás prácticamente en testa. En culo, sí, sí, claro. Ni creerme una chica sexy. Pero estás posando sexy. Me pareciera. Y ni ahí usar tanga, ¿eh? O hacer topless, ¿eh? Una nota larga para todo lo que tiene para decir ella. Que después me la voy a leer. Ay, 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 me hace mal. Me hace mal. Rápido. Te sacaron muy rápido. Ponete el salvavidas y andate. Esa azafata de Guido Casca. ¡Ah! La educan a Picasso, ¿sabes qué? Esa azafata parece que ahí Guido Casca le entra. Le entra, le entra a Guido Casca. Bueno, no sé, chico, ¿está casado Guido Casca? ¿Es verdad que Guido Casca va a ser un socio de Queller? No sé, pero va a ser papá, aparte. Ah, entonces no le entra. Bueno, entonces no le entra. Con Queller, no. No, pero va a ser papá con una chica. Pero Guido Casca, dicen que dicen que Guido Casca va a ser socio de Queller en Escuarzo. En Cuarzo. Ah, ¿sí? Porque Guido es productor de sus programas. Claro. ¿Viste? Y aparte, ¿viste que tiene el bueno Queller? Que cuando son amigos son socios en muchas cosas. Cuando son rusitos, ¿eh? Cuando son rusitos. Porque está Axel, está Andy Kurnesov. Está el otro, creo que es Matías Martín. No se va a presentar. Tiene que ser ruso. Si no, Casca es re ruso. No se va a presentar un... Se la casca, Casca. Se la casca, Casca. Tito Bonelli. No, no, no. O González, o González, o los Pérez. Matías Martín sí es ruso. Sí es judío. O se convirtió o no? Se convirtió en ruso. Lo convertimos nosotros. Porque le convertiría. Lo convirtió Queller. No era ruso, pero Martinovsky. Sí, sí, sí. Che, llevo una foto que no puedo no decirle. Vos estás dando vueltas y nunca... No, no, no. ¿Para qué? La revista al revés. La revista no entra nunca. Yo quiero hablar sola. No entro. Pero espero que él entre y no entra. Pero yo sigo, ¿entiendes? Es que la sala espera, pelotudo. Acordate, Pilar, desde que te sacaste el coso. Vos estás muy arriba. Entonces, cuando venía, decíamos... Yo ya venía... Pero vos no es un ritmo radial. Voy arriba, voy arriba. Venía con la de Menem. Pero ya te vi que la estabas... Porque el pobre... Tuvimos una reunión excelente. ¿Quién lo dijo? Carlos Mene, que visitó al Papa con su límita. La cara de susto del Papa, como diciendo... Yo no sé si tengo que hacer esto. Porque la verdad que... Y lo agarra este hombre que no me dice... ¿Quién me toca la cabeza? Es el Papa, papá. Le dice su límita. Papi, papi. ¿Puedes sacar esta foto? ¿Podés ponerte bien derecho para la foto con él? ¿Cómo viniste? Todo acá. Estás achacado, papá. Mira, mi papá tiene 80 y está mejor. No sabe quién es, pero bueno. Él tampoco. ¿Por qué me trajeron a dónde? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién es el señor de blanco? ¿Helados vende? ¿Quién sos? Parece que el expresidente visitó al Papa. Lo llevó su límita, ¿no? Y sus nietos. Y el Papa, realmente, qué ánimo de recibir a todo el mundo. Y tenés que recibir a todo el jodido de ser Papa. O sea, la verdad, uno dice pobre presidente, ¿no? Cuando el presidente tiene que hacer tantas cosas. Pero pobre Papa. Porque ahí el Papa va a cualquiera. Es un laburo. Papa, Papa, Papa. No, además lo abrazó, lo contuvo. No me contengan a este señor que no merece contención del Papa. Lo mejor. Yo sé que en la Iglesia Católica perdonan a cualquiera. Claro. Pero esta gente es imperdonable. La gente es imperdonable. Lo mejor de la cumbre Menem-Francisco fue la foto trucada que circuló en redes sociales. Agarraba la chota. Agarraba la chota. Buenísimo. Buenísimo agarrándose un huevo para que no le diera mala suerte. Igual creo que no. Hay gente que no se le puede perdonar lo que hizo. Pero bueno, qué sé yo. Está bien. Tampoco es Hitler. Tampoco es Hitler. Pero, ¿qué más tenía para comentar? Ay, justo te iba a decir algo. ¿Lo de Isabel Macedo? No, Humberto quería hablar de otra. Qué bien que está. Me sentí una top model, dice Luisa Culioc. ¿Qué le hicieron a Luisa Culioc? Le pusieron de la canal. De la canal, cómo le gusta meter cosas de la canal. La Florencia de la canal, que es una diseñadora divina. Para mí es muy cargada. Un poco cargada, pero hay gente que le gusta el cargadete, así tipo Miriñaque. Miriña Cona. Bueno, tenemos muchas más revistas, vamos a hablar de esto mucho más. Tenía algo que preguntar, voy a acordarme mientras voy a la pausa. 11.18 en la República Argentina.